Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de La Rioja, a todos los funcionarios y funcionarias del Gobierno de La Rioja, también del Gobierno de España, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los trabajadores de la hospedería, en definitiva, a los medios de comunicación, en definitiva, a todos aquellos que han trabajado desde el principio de la semana porque esta conferencia de presidentes tuviera lugar y fuera un éxito. Así que muchísimas gracias, en primer lugar, al Gobierno de La Rioja por acogernos en este lugar tan simbólico, por todo lo que representa, en términos multiculturales, de reconocimiento de lenguas, en términos históricos, en términos, como decía antes la presidenta de la Comunidad de La Rioja, de encuentro, de diálogo, que es precisamente lo que necesitamos en este momento tan crítico para la historia de la humanidad y también para la historia de nuestro país. Además de los agradecimientos, creo que todos somos muy conscientes de que España, a lo largo de estos últimos seis, siete meses, ha vivido una situación inédita en su historia, de estos últimos cien años, una situación en la que, desgraciadamente, hemos tenido que hacer frente a un virus desconocido, a un virus que ha implicado una emergencia sanitaria que, por desgracia, nos ha hecho perder a miles y miles de compatriotas a los cuales tenemos en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, que son una fuente de inspiración y de motivación, que me gustaría también recordarlo, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas de la manera en la que podamos salvar cuantas más vidas mejor, aún el virus está presente y, en consecuencia, tenemos ese objetivo, salvar vidas, proteger la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan, en el rincón que vivan de nuestro país. Esa emergencia sanitaria nos obligó a todos a hacer algo inédito, y es confinarnos, quedarnos en nuestras casas, no ver y renunciar a estar con nuestros seres queridos, seguirlos por videoconferencia, por los medios telemáticos, pero no verlos desde el punto de vista físico, quedarnos en casa, renunciar, en consecuencia, a nuestras actividades productivas. Eso hizo que esa emergencia sanitaria también se convirtiera en una emergencia económica y social, a la cual el Gobierno de España ha tratado de cubrir con una triple red, que ustedes conocen, los expedientes de regulación temporal de empleo, las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores y trabajadoras autónomos, las coberturas de desempleo, también aquellos contratos temporales que se vieron, lógicamente, destruidos como consecuencia del confinamiento y de la emergencia económica y social, derivada de la emergencia sanitaria. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus doblegar la curva y mantenerlo a raya como logramos, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del PIB durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Y en ese sentido, creo que la conferencia de presidentes que hoy vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica en el conjunto del país. Lo es porque nuestro país es un Estado compuesto, es un Estado descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen competencias muy importantes en el ámbito de la sanidad, en el ámbito también del desarrollo económico y, en consecuencia, sin ellas, sin el aporte de las comunidades autónomas, sin el aporte de las diputaciones provinciales allí donde existen y también de los ayuntamientos, no sería posible que pudiéramos poner en marcha todo el volumen de recursos económicos que vamos a necesitar para poder recuperar nuestra economía y transformarla, para que dentro de unos años, cuando acabemos definitivamente con esta maldita pandemia, también los pilares del crecimiento económico que tengamos, que disfruten los trabajadores y trabajadoras en el futuro, esperemos cuanto antes mejor, sean unos pilares mucho más sólidos. La emergencia sanitaria no nos tiene que olvidar de la emergencia climática, para la cual no hay vacuna y que, en consecuencia, nos exige a todos ser muy conscientes de que tenemos que abordar la transición ecológica. La transición digital, que estamos viendo y que va a tener un impacto no solamente sobre la educación de nuestros hijos, también sobre la oferta laboral que vaya a haber en el futuro y sobre las consecuencias que pueda tener en el mercado de trabajo actual. Tenemos que abordar la transición digital desde un punto de vista inclusivo. Y, junto a ello, dos elementos muy importantes. Uno, el de la igualdad de género, porque son las mujeres, la mitad de la población, quien, desgraciadamente, están sufriendo las consecuencias de la pandemia en términos de destrucción de empleo y de cuidados. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la cohesión. Este crecimiento, esta recuperación, tiene que ser inclusiva. No puede dejar a nadie atrás. Y cuando digo que no puede dejar a nadie atrás, no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios. España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país. Y, en consecuencia, una de las tareas a las que nos sentimos convocados el conjunto de instituciones es a nivelar esa cohesión territorial tan necesaria en nuestro país. Si pedíamos a Europa que el mercado único no implicara como consecuencia de la pandemia una quiebra entre aquellos países más ricos y aquellos países más pobres, evidentemente tenemos que hacer lo propio en nuestro país. No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel con las mismas oportunidades porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades. En definitiva, tenemos mucha tarea por delante. Lo bueno, lo positivo, es que somos todos muy conscientes de que nos esperan meses duros, pero que vamos a salir de esta, que vamos a salir de esta situación tan crítica que está atravesando España, Europa y el conjunto del planeta. Y lo vamos a hacer como creo que tenemos que hacer las cosas, apelando a la unidad. Cuanta más unidad haya, más fuertes y más pronto saldremos de esta emergencia sanitaria, esta emergencia económica y esta emergencia social. Un último apunte, junto con el fondo de recuperación que vamos a hablar con el resto de presidentes y presidentas autonómicos, y es, lógicamente, la emergencia sanitaria. Comparto que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que, viendo los rebrotes que existen en los distintos puntos de nuestro país, sientan la angustia. Sientan la angustia porque hemos tenido que hacer todos un esfuerzo enorme de disciplina, de resistencia, de moral, de victoria para hacer frente al virus. Y lo que les quiero decir es que hoy España, sus instituciones, los profesionales sanitarios, las comunidades autónomas, el gobierno de España, estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos en el mes de marzo. En marzo no conocíamos al virus. En marzo no teníamos EPIs, no teníamos medicamentos, no teníamos el conocimiento que hoy tenemos del virus y también los instrumentos que necesitamos para poder mantener a raya al virus. Esa responsabilidad la asumimos en primera persona todas las instituciones que estamos aquí presentes. Pero me gustaría terminar también haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, el virus no se transmite por instituciones, se transmite por personas. Y en consecuencia, todos tenemos que ser conscientes de que la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, tienen que ser esas tres emas que definan nuestra conducta social hasta que esperemos dentro de muy poco la ciencia nos alegre la cara dando y aportando un remedio en forma de vacuna para definitivamente acabar con el virus del COVID. Así que, presidenta, muchísimas gracias por tu hospitalidad. Muchísimas gracias al pueblo de La Rioja por su hospitalidad. Y si les parece, vamos a dar comienzo a la conferencia de presidentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.